Continuamos con más información. La Corporación Agroecológica Hogar Juvenil Campesino Inés de Toro es una reserva natural del municipio, la cual busca ser parte de la red de museos de Sonzón. Este espacio es el recomendado de hoy en Conociendo el Territorio. El Hogar Juvenil Campesino lleva 53 años prestando el servicio a las personas de Sonzón y la región. Allí, cientos de jóvenes, especialmente en las zonas rurales, se han establecido para acceder a la educación presencial en Sonzón. Efectivamente, los jóvenes que vienen a residir acá en la Corporación, ellos vienen a formarse en los colegios, pero también a formarse acá como personas, como líderes para retornar a sus comunidades, a no perder ese arraigo del campo, porque ellos, acá tenemos granja y ellos van y hacen prácticas allá y mantienen toda esa tradición. Los jóvenes, cuando terminan su jornada académica, ellos vienen acá y ellos aportan a la granja, van a la granja y hacen un trabajo allí de sembrar hortalizas y plantas que son para el autoconsumo, ayudan en el aseo de la casa, preparación de alimentos para ellos mismos y a veces participan en algunos talleres de formación como buenas prácticas pecuarias, panadería, inglés, hacen deporte. Desde el Hogar Juvenil se busca aprovechar la riqueza natural de este espacio para prestar servicios turísticos y presentar nuevas experiencias a los visitantes. También ofrecemos hospedaje rural, ya estamos revisados en el RNT como un servicio de hospedaje rural, tenemos un sendero agroecológico para hacer agroturismo, avistamiento de fauna, ardillas, aves propias, plantas, orquídeas, cardos y bromelias a lo largo de estos 1.200 metros que tiene el recorrido, pero también cultivos que fueron propios en nuestra región y que ahora con tanto monocultivo se han ido perdiendo, como maíces y frijoles que hicieron parte de nuestros ancestros. Una de las más grandes apuestas es el maíz, como cultivo ancestral, autóctono y que tiende a desaparecer en Sonzón. Es por ello que desde allí se le quiere rendir homenaje a ese grano. Es una idea en la que en la parte interna de las locaciones físicas tenemos todos estos elementos que hicieron parte de la cultura maicera, de la cultura de nosotros. Tenemos un banco de semillas, precisamente también de maíces y frijoles que se han ido perdiendo, como el maíz capio, el maíz negro, el frijol petaco, entre otras variedades. Pero también el recorrido agroecológico que ya les mencionaba, donde podemos ver todas las parcelas y esos cultivos y poder ir a interactuar, que el turista pueda coger una mazorca de maíz. Para nosotros es muy común una mazorca de maíz, pero para algunas personas no, que puedan traerla y asarla o hacer algún derivado con él y disfrutarlo. Y también conocer animales y plantas medicinales. Bueno, sí, es una experiencia muy completa porque vamos a encontrar fauna y flora nativa de la región y con la que a veces no estamos muy familiarizados. Actualmente, desde la Dirección Técnica de Cultura, se adelanta un trabajo para que la Corporación Hogar Juvenil Campesino Inés de Toro entre a brindar experiencias nuevas a los turistas, haciendo parte de la red de museos de Sonzón. Bueno, una invitación muy especial a todos los sonzoneños, a las personas de la región, los que llegan de afuera a visitar el municipio, invitarlos a que se acerquen a la Corporación Agroecológica, a disfrutar de cada uno de los servicios que tenemos, a interactuar, a ser parte de ellos, en sus diferentes experiencias que tienen, y para que conozcan esta bonita obra que se diversificó en un montonón de servicios para poder sostener la proyección social de hogar juvenil y aportarle a estos jóvenes que vienen a formarse en colegios y universidades de Sonzón. Gracias. 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 Gracias.